Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenos días, mi nombre es Hensei Irisa y les vamos a hablar un momento sobre el Miss Venezuela Me he enterado que el Miss Venezuela se está realizando en este mes de febrero Para que las listas puedan entrar, el Miss Venezuela está colocando las nuevas partes del Miss Venezuela También les vamos a hablar un poco más sobre Monica Spirit Se habían enterado que Monica Spirit estaba de viaje recorriendo el país Y que de repente llegaron unos más grandes y la mataron Estaban junto a su hija y la niña y dijo todo lo que había pasado frente a campus Las salieron en las redes sociales y en otros partes Bueno, yo no me interesa, pero a mí me impresiona como Monica Spirit la madre Salón de la moda El Salón de la moda ¿Y qué más pueden cambiar sobre el Salón de la moda? Bueno, para mí el Salón de la moda ya he contado que es muy bonito Bueno, yo también lo creo porque no he ido Es muy bonito Y muy divertido Y ahora vamos a hablar de Chirinacha Chirinacha está promocionando su nuevo tema No me acuerdo muy bien cómo se llama Pero es muy divertido Yo amo a Chirinacha Son los mejores cantantes A mí lo que me gustó fue cuando Chirinacha se cortó el cabello Y cuando él se hizo el nuevo look Bueno, lo pueden localizar en mi Facebook Mariana, Marianita Toro Y en Instagram Mariana C80 en mi número 0412 89 88 90 A mí me pueden buscar por Facebook Linceis, sí Bueno, a mí lo pueden localizar por tu Facebook Greymar Velaje Y por mi teléfono 0412 384 547 A mí me pueden localizar en mi Facebook Y en mi nombre de teléfono 0416 2475 768 A mí me pueden contactar por el teléfono 046 515 9520 Bueno, aquí estamos por hoy Hasta luego Chao